En el país de Japón, un equipo de fútbol que pertenece a la primaria del Niupi de la ciudad de Nankatsu se estaba preparando para enfrentarse al equipo campeón de la ciudad, llamado San Francis, que también es campeón nacional, porque gracias a su portero prodigioso y quien también es uno de los protagonistas de la serie, Benji Price, quien no permitió que le metieran ni un solo gol en el campeonato nacional de primaria de Japón, lo que lo convierte en uno de los mejores porteros de todo Japón. Este partido amistoso que van a jugar tiene como premio que el ganador se quede con la cancha de fútbol, si el equipo del Niupi consigue meter un solo gol, podrá hacer uso de la cancha, pero si no lo consiguen, desde ahora la cancha solo podrá utilizarla el equipo de San Francis para sus entrenamientos. Por eso hoy, en un resumen diferente, el vigésimo campeonato de primarias e introducción al universo de supercampeones. Al equipo del Niupi se incorpora un nuevo jugador, debido a que uno de los jugadores de centro se lesionó la pierna en los entrenamientos. Este nuevo jugador es nuestro protagonista de la serie, Oliver Atom, un nuevo estudiante de la primaria del Niupi, el cual por ser muy pequeño y nuevo en la escuela, le dan la posición de defensa, posición típica para aquellos a quienes los consideran novatos en el fútbol sóccer. Es increíble que a Oliver el primer día de conocerse, todos lo tratan como un mediocre novato que no sirve para nada, sin siquiera verlo jugar, pero bueno, un día Oliver logrará llegar más lejos que muchos de estos niños de aquí, y le demostrará al mundo lo que puede hacer una persona que ama el fútbol sóccer. Aquí conoceremos a personajes secundarios que no tendrán mucha relevancia en la serie, pero quiero mencionarlos porque dan cierto contexto en algunos arcos, como Patty, la chica enamorada de Oliver, Manabu como el que nunca triunfó en el fútbol, Bruce como el amigo que terminará siendo defensa, y otros futuros seleccionados juveniles de Japón como Eddie Carter, Mason y el tercer arquero, Al Croquet. Durante el partido se puede observar la diferencia entre el nivel que tiene cada equipo, siendo San Francis superiores en la cancha, no tienen problemas para anotarles varios goles, hasta que Oliver comienza a defender la portería, y en un momento realiza un tiro de larga distancia, que deja inmutados e impresionados a todos. Al final del partido, Oliver consigue meterle un gol a Benji, lo cual le sienta muy mal, entonces Benji decide tomarlo como un adversario digno para el campeonato de primarias, y así el New P consigue de esta forma ganar la cancha. Por otro lado, durante el partido apareció Roberto Cediño, quien buscaba la casa de Oliver, donde iba a hospedarse por cortesía del padre de Oliver, a quien conoció en un crucero, porque era el capitán de un barco, y Roberto era un futbolista profesional seleccionado de Brasil, y jugador del equipo de los blancos, que estaba de visita en Japón para ver a un especialista por su problema de la retina, condición que al final hará que no pueda volver a jugar futbol profesional nunca más. No hay duda, presenta un grave cuadro de desprendimiento a la retina. Al tratamiento tardará mucho tiempo, aún es muy pronto para determinar si va a haber recuperación total. En su caso, el fondo del ojo se ve muy dañado. La historia de Roberto es una de esas historias de vida trágicas donde consigues superarte a ti mismo, poniéndole toda la pasión y esfuerzo a lo que amas. Él era un niño pobre de Brasil que creció solo con su madre, quien trabajaba muy duro en una fábrica para mantener a Roberto. Ella podía observar cómo Roberto amaba el fútbol sóccer. Todo lo que hacía siempre era jugar con su balón viejo, a quien consideraba su amigo. Pese a su condición de pobreza, para Roberto no había tiempo para la tristeza. Mientras él tuviera un balón de fútbol, él era feliz, teniendo su sueño de un día convertirse en un jugador profesional de los blancos, para así ganar dinero haciendo lo que más ama en el mundo, y ayudar a su madre para que nunca más tenga que trabajar. Mientras ella solo pensaba en comprarle un nuevo balón, porque el que tenía lo había encontrado en la basura. Roberto consiguió participar en la prueba de selección de los blancos, y estaba listo para triunfar, hasta que ese mismo día sucedió la tragedia. Su madre tuvo un accidente en la fábrica que le costó la vida, quedándose solo, deprimido y sin ganas de volver a jugar fútbol nunca más, ya que su madre estaba trabajando horas extra el día del accidente, para comprarle el nuevo balón de fútbol, pero gracias a que el señor de la tienda donde su madre había pagado la mitad del precio del balón, se lo entrega con la condición de que le pague metiendo un gol cuando sea un seleccionado de Brasil. Objetivo que Roberto consiguió, gracias a que después de la tragedia no se rindió, y consiguió su objetivo de convertirse en un jugador profesional. ¿Te gusta mucho el fútbol, verdad Roberto? Sí, me gusta mamá. Así Roberto decide quedarse para entrenar a los muchachos durante un tiempo, y envía su carta al entrenador de Brasil, informándole todo lo sucedido, para que anuncie su retiro del fútbol profesional para siempre, pero encontrando un nuevo propósito, el entrenar al prodigioso Oliveraton, un jugador que tiene mucho potencial, que promete mucho para el futuro. Después de un tiempo, el equipo del New P y San Francis, consiguen ganar todos los partidos del campeonato de primarias, quedando los dos equipos en las finales, aunque el equipo del New P tiene algunos problemas, porque los jugadores no están al mismo nivel que Oliver, y este no puede realizar las jugadas, ni sacar su máximo potencial, hasta que de pronto aparece uno de los protagonistas, llamado Tom Misaki, quien es un niño que siempre está de viaje, cambiando de escuela y de país, porque su padre es un pintor, y por su trabajo siempre tiene que estar viajando de un lado al otro. Pero Tom es un niño feliz, porque mientras tenga su balón, y pueda jugar fútbol, no importa donde vaya, así es como nace la combinación dorada del New P, dando paso al partido final entre Oliver y Tom vs Benji Price. ¡No! ¡No, no lo engañaré! ¡Te lo engañaré! ¡Te lo engañaré! ¡No, no, Oliver, ven! ¡No me invitarás otra vez! ¡No! Al final del partido, cada equipo metió un gol, quedando empatados uno a uno, y como no hay penales, se declara ganadores a los dos equipos, de San Francis y New P. Después de esta victoria, los equipos de las primarias se presentaron a las pruebas, para elegir a los jugadores que representarán a la ciudad de Nankatsu, también conocida como New P, donde Oliver, Benji, Tom y otros de los mejores jugadores, se unirán para formar el equipo del New P, que competirá en el Campeonato Nacional de Fútbol Juvenil. Y antes de que el campeonato inicie, nuestros protagonistas conocerán a su nuevo rival, Steve Huga del Franco Canadiense, que posee uno de los tiros más poderosos, el tiro del tigre, que sumado a su estilo de juego, basado en el ataque, lo convierte en el mayor rival del campeonato. ¡Soy Steve Huga del Franco Canadiense de la provincia de Saitama! Steve Huga, al igual que Oliver, también tiene un entrenador de fútbol profesional, el entrenador Fleming Kida, un exjugador profesional que fracasó debutando a nivel mundial, ya que no pudo contra el juego agresivo de la selección inglesa. Desde entonces, con toda esta experiencia internacional, decidió enseñarles a los niños de las próximas generaciones, que la esencia del fútbol está en el ataque. No deben dejar de atacar, dejen su vida en la cancha, ¿sí? Así logró formar a Steve Huga, un jugador con mente férrea, quien lo da todo en la cancha, porque para él, el fútbol es más que un juego. El Franco Canadiense ganará el campeonato con su fútbol agresivo. La historia de Steve es parecida a la de Roberto. Él es un niño muy pobre, que vive con su madre y sus hermanos menores, que siempre después de los entrenamientos, se dedica a trabajar, para poder mantener a su madre y a sus hermanos. Una situación precaria que deprimiría, y sería un obstáculo para muchos futbolistas. Pero no para Steve, ya que su sueño es ser un jugador profesional, para ayudar a su familia. Qué mayor fuerza de voluntad, que aquella que es movida por las personas que amas, y la pasión por lo que haces. Y seré un jugador profesional, ¡se los juro!